Sabemos que el mundo cada día se mueve más rápido. Que la demanda por información es cada vez mayor y urgente. En Edición Digital estamos siempre conectados contigo, donde quiera que te encuentres. Todo el tiempo a través de univisionnevayork.com y en las redes sociales. En Edición Digital Nueva York, tú eres parte de nuestro equipo. Te esperamos de lunes a viernes a las 12 y 30 de la tarde en tu tele y en tu móvil.